Por supuesto, por supuesto, de vuelta acá en Agenda Nacional, viendo este tema tan importante como es el reencuentro en familia, la Navidad, un reencuentro que va más allá de lo espiritual y mucho más allá de lo material, por supuesto. Este año voy a partir contigo, Benito, porque yo sé que tú te viste también afectado. Tuvimos, por ejemplo, la partida de un cercano nuestro, Felipe Camiruaga, el equipo producción también cercano a nosotros, a Joaquín Arnold, cercano a nosotros también, más a ti, porque era un compañero de Felipe Cubillos, que le quedé viviendo una visita a este programa. Me decía, ¿cuándo me voy a invitar? ¿Cuándo me voy a invitar? Un par de oportunidades que me tocó presentarlo. ¿Cómo se asume a veces esta fiesta de Navidad con alguien menos en la familia? El día lunes tuvimos una misa en recuerdo de una persona que había fallecido hace tres años atrás en un accidente, y el sacerdote tomó una lectura que a mí impactó mucho, que fue la lectura de los leprosos, que se sanan, y que uno de ellos vuelve a agradecerle al Señor. Y a partir de eso dijo, mira, comenzó a hacer una analogía muy bonita ahí, y dijo, la persona que partió nos dejó algo, nos regaló algo, que tenemos que agradecerle al Señor. No nos lamentemos tanto de la partida, preocupemos más del regalo que nos dejó. Y ahí la gente comenzó a hablar en la misa. Eran unas cuatro o cinco familias grandes, ¿no es cierto?, que estaban vinculadas, y comenzaron a contar qué regalo le había dejado esta persona, que era una persona joven, que se había ido de un accidente, y qué regalo le había dejado. Y las cosas que salieron, a mí una de las personas mayores dijo algo que me impactó mucho, sin estar yo tan vinculado a esa familia, pero me impactó mucho de la unidad que había provocado entre la familia la partida de él. Entonces, la ausencia de personas que queremos en las fiestas, nos tiene que hacerlos recordar en lo mejor de esas personas que nos han regalado. Y es Dios que se nos regala a través de esas personas, y no en la ausencia, porque siempre está la presencia. O sea, si la presencia es infinita, o sea, aunque no lo tengas físicamente, está siempre presente contigo. Entonces, yo invito siempre a las familias, sobre todo en las fiestas, recuerden lo mejor. Hay una familia amiga que deja el puesto para la persona que no está. Entonces, recuerden lo mejor de esa persona. Ya, y ríanse y... ¿Cómo lo hace usted? Porque usted debe tener partidas dolorosas todos los años. Yo todas las semanas ofrezco la Santa Misa por los que parten al cielo de nuestros hogares. Y tenemos nosotros esa conciencia que ahí no se muere, se parte. Se inicia el viaje definitivo. Y para mí, personalmente, hay una certeza en la comunión de los santos. De que nosotros en Cristo somos un cuerpo. Que hay algunos que están en la gloria, otros estamos todavía en el tránsito, en la peregrinación. Pero en el Señor somos uno. Por lo tanto, cuando tú estás en la Eucaristía, y santo, 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 junto a los ángeles y a los santos cantamos, ahí está mi mamá, que en paz descanse. Yo sé que me encuentro con ella. De modo que en el misterio de Cristo no hay una ausencia. Hay más bien, lo que dice Benito, una presencia, pero una presencia glorificada de nuestros hermanos que han partido. Así es que hay una relación de alguna manera con ellos, y en ese aspecto los santos, la canonización de los santos, quiere decirnos eso. El cielo existe, este Señor está vivo, sigue trabajando. El Padre Hurtado, ¿no es cierto? El hogar de Cristo es 50 veces más grande que cuando el Padre Hurtado se fue. Dime una cosa, ¿cómo lo hacemos con aquel que partió pero enojadito? Con el que está peleado con la familia, o uno peleado con alguien de la familia. Yo creo que aquí hay un punto que es súper importante, que es entender que, y a lo mejor es un poco técnico lo que voy a decir, pero la realidad es percibida. ¿A qué quiero decir con esto? Que basta con que yo me imagine algo. Hoy día hay estudios neurocientíficos que muestran que cuando tú te imaginas algo, tu cerebro opera como si ese algo estuviese ahí. Yo no necesito ver algo, ver un lápiz. Basta con que yo me lo imagine para que fisiológicamente reaccione como si el lápiz estuviera aquí. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que es central tomar la presencia del otro desde la perspectiva real. Con que nosotros lo recordemos, lo traigamos a la mesa, ya está presente. Presente entre nosotros. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo hacer cuando alguien, no es cierto? Estamos peleados, estamos enojados. Bueno, estamos previos a Navidad. Aprovechemos este momento para llamarlo, para enviarle un correo, para simplemente ir a visitarlo y mostrarle que nos hace falta. Yo creo que cuando nosotros nos enojamos con alguien, habitualmente nos quedamos con la emoción negativa, con la disposición de la discusión. Pero también hay que mirar que si yo discutí con alguien, si me pasa lo que me pasa con ese alguien, es porque ese alguien me importa. Y por lo tanto, puedo tomar el enojo o puedo tomar el afecto y el cariño que tengo por esa persona, por algo me pasa lo que me pasa. Y desde ahí, acercarme. Rodrigo, la cámara 4 es tuya. Y quiero que le cuentes a la gente lo que se te ocurre respecto a la Navidad. Tu mejor Navidad, lo que seas parte de la Navidad, lo que tú quieras. La 4 es tuya. Yo creo que algo muy importante para esta Navidad es poder reconocer, como decía Claudio, nuestra vulnerabilidad, nuestras limitaciones, nuestras restricciones, que nos hagan ser más sencillos, ser más humildes. Porque creo que es la única forma que pueda aflorar la preocupación por el otro, el amor por el otro, el afecto por el otro. Benito, tu es tuya. Yo creo que lo que nos ha tocado vivir a nosotros, en mi familia y en la casa y también dentro del hogar de Cristo y en América Solidaria, es que la Navidad es un momento privilegiado para redescubrir que uno es más persona cuando se dona a los demás. Y yo creo que eso es un muy buen momento para vivirlo, para vivirlo con nuestros hijos, los que no están con sus hijos, con la gente que los rodea o en la comunidad donde les toca vivir. Revisar la propia vida delante del Señor y decir, aquí pongo, Señor, mi vida para que Tú me la transformes, desde esa humildad, ¿no es cierto?, de esa donación hacia los demás. A la cámara suya, ahí las seis, cortito, ahí que estamos... Para mí la Navidad es una gran ilusión. La miro con inmensa esperanza porque quiero encontrarme con el Señor, quiero que me arregle varias cosas en mi corazón y quiero poner mi vida en sus manos una vez más. Y también, como sacerdote, es la alegría de celebrarle la misa y entregarle a Cristo a mucha gente. Porque eso es la Navidad. Es como la Virgen María, San José, que están ahí ofreciendo al niño Dios. Y eso hace el sacerdote al celebrar la misa y al entregar al Cristo a la gente. Claudio. Para mí la Navidad, yo creo que es un momento para soltar los miedos, para soltar las angustias, mirar el reflejo del niño Dios que nace, toda la esperanza, para que en la medida que nosotros soltemos miedo, soltemos las rabias, soltemos nuestros propios resentimientos, van a caber más sueños, más anhelos, más esperanza en nuestro corazón. Yo creo que mirar al niño Dios es un espacio de sueños, de esperanza, de mirar hacia adelante como un espacio de posibilidades que hoy día se nos abre a futuro. Queremos agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado, usted por estar en la casa. Por supuesto, este programa ha sido dedicado a usted. No importa la creencia, sino que simplemente un regalo para poder de repente pensar en algo, reflexionar, o simplemente acompañarlo. Que a todos nosotros, para todos ustedes, esta Navidad, que sea la más hermosa que haya tenido. Universidad San Sebastián. Una gran universidad. Admisión directa y transparente. Presentó Agenda Nacional en CNN Chile.